Listo, muchachos. Buenos días a todos. Hoy es 11 de agosto del año 2023. Son exactamente las 10 minutos y 35 de la mañana y le estamos dando inicio a la línea de profundización en diabetes y riesgo cardiovascular. Vamos a llamarla, como les dije ahí en el grupo, Liproduco. Es decir, que la identidad con la línea sea Liproduco porque es línea de profundización en diabetes, Universidad del Quindío. Me da mucha alegría estar acá. Miren, muchachos, hace por ahí 10 años la línea no está operando por diversas razones. Cinco de ellos estaba yo en la decanatura, pero les quiero contar algo. Esta línea fue muy fuerte hace unos años, muy fuerte. Esta línea, a partir de la línea, de hecho hay un libro que publiqué en el 2000, creo que fue en el 2005. Yo se los voy a compartir cuando nos veamos dentro de ocho días. Publicamos un libro en un proceso que duró por ahí dos años. Ese libro pues está por ahí y fue una línea muy apetecida, una línea muy, era la línea más demandada. Yo tenía 25, 20 estudiantes. Obviamente, seguramente, por múltiples cosas, ocupaciones. Yo he sido una persona muy ocupada. Creo que después vino lo de la decanatura de la Humboldt y obviamente me tocó alejarme un poquito de muchos procesos. Y desafortunadamente, creo que 10 años o un poquito más, desapareció la línea. Esta vez le dije a Luisa que la ofertáramos. Me da mucha alegría que hayan resultados cinco, pero yo estoy seguro que esto van a resultar más. Porque definitivamente el tema de diabetes y riesgo cardiovascular es un tema de alta relevancia. Ningún médico se puede sustraer a decir que no le gusta la diabetes, no le gusta el riesgo cardiovascular, porque ustedes, de hecho, con el segundo año de medicina saben la importancia que tiene el tema, ¿cierto? En la salud pública. Estamos hablando de una enfermedad de alta prevalencia. Mire, el único estudio de prevalencia, el único estudio de prevalencia que hay en el quimbió, lo hice yo. Tuve el orgullo de publicarlo en el 2005. Publicamos el estudio y la prevalencia en mayores de 20 años nos dio 11.2 por ciento. O sea, muy parecida a la prevalencia que tienen los mexicanos. Los mexicanos están como en el 15. Y en Colombia, los estudios de Colombia hablan de un 8 por ciento. Pero eso está aumentando. Entonces, esa prevalencia en hay poblaciones en el mundo que tienen el 50 por ciento. Es decir, de cada dos adultos, uno es diabético. Si ustedes miran los pacientes que están en diálisis, la mitad son diabéticos. Imagínense el problema tan berraco. Si miran los pacientes que están con problemas de ceguera, la mitad son diabéticos. Si van y miran los amputados, la mitad son diabéticos. La primera causa de amputación no traumática en Colombia es la diabetes. Y si miran la primera causa de muerte en Colombia, ¿cuál es? ¿Sí saben? La diabetes. ¿El qué? Súbele un poquito de volumen. ¿La enfermedad qué? ¿De diabetes? No, la primera causa de muerte en Colombia. ¿La causa de muerte en Colombia? ¿Cuál se imaginan? El infarto de miocardio. El infarto. Y detrás del infarto está la hipertensión y está la diabetes. Venga, Jacobo se nos fue. ¿Qué pasó con Jacobo? Ah, ya. Ya está por ahí Jacobo. Bueno, muchachos, entonces estamos hablando de una enfermedad, de una alta relevancia. O sea, bueno, ¿qué quiero yo con esta línea, muchachos? ¿Qué quiero con este renacer de esta línea? Yo quiero que ustedes se sientan con mucha felicidad cada que nos vamos a encontrar. Yo no quiero que sientan ni angustias, ni que se sientan presionados. Ustedes vinieron voluntariamente acá. Pero yo quiero que ustedes digan, qué dicha que llegue el viernes a las diez o diez y media de la mañana. Eso es lo primero que quiero que sientan. Lo que uno debe sentir con estudiar. Lo que yo siento con dar, con ser profesor. Yo siento mucha felicidad. Me da mucha felicidad bajarme de decanatura, de acabar ya con los periodos de la administración y volver a la academia. Me da mucha felicidad y yo quiero que ustedes sientan eso. O sea, que ustedes no sientan, ay, qué pereza. Vamos a línea de profundización. A que ese señor nos empiece a regañar. O que ese señor nos empiece a fustigar acá con todo lo que saben tantos años de diabetes. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿hace cuánto transita en la diabetes? Año 2000. ¿Cuántos llevamos? Más de 20 años transitando en diabetes. Y si ustedes me dicen, doctor, ¿qué tanto ve diabéticos todos los días? ¿Qué tanto paciente ve? Muchos pacientes semana a semana. No solo veo diabéticos. Yo soy médico. Tengo la fortuna de ser de los poquitos médicos generales de la ciudad que atiende paciente particular solamente. Yo solo atiendo población particular. Le puedo decir que estoy, digámoslo así, con una demanda muy parecida a los especialistas, con la diferencia que ellos ven más población de EPS. Yo tengo la fortuna de ver solo privado. Y le dedico más de seis horas al día por la tarde y la noche a atención de los pacientes. Entonces, muchachos, Manuela, Dariana, María José, Jacobo. ¿Cómo es que se llama la otra persona? Mayerly. Mayerly, eso. Lo primero, yo quiero que estén muy felices. Muy felices en este espacio. Y que termine el espacio. Ustedes dijeran, recomienden el espacio. Y quisieran decir, venga, doctor, ¿cómo hacemos para continuar? ¿Listo? Uno, dos, nos vamos a ver cada ocho días. Vamos a tener un encuentro por ahí de hora y media. ¿Sí? Y va a ser muy diverso. Yo dentro del transcurso de la semana les comparto como el microcurrículo. Pero les voy a contar qué vamos a hacer cada ocho días. Bueno, lo primero que quiero, como dice, ¿qué producto quisiera que saliera de la línea? Son muchos productos que pueden salir, pero en principio, ¿qué les propongo? Creemosle una página web a la línea. ¿Listo? Creemosle una página web que se llame Línea de Profundización Diabetes. Diabetes, Universidad del Quindío, Liproduct. Y creemosle una página. Y en la página tratemos de que vayan muchas cosas. O sea, ahí sí les voy a pedir que uno de ustedes se ofrezca, o dos personas, que diga, doctor, venga que yo tengo experiencia en eso. O venga, yo exploro la creación de página. Hay formas para crear páginas web gratuitas. Incluso ahora hay inteligencia artificial para crear página web. Esa es una de las cosas que quiero que empecemos a usar. Yo sé que hay muchos docentes que les fastidia las tecnologías y critican el cuento ahora de la inteligencia. Y ahora se habla de la superinteligencia artificial. Yo les voy a compartir a ustedes lo que me acaba de compartir incluso la universidad, de las herramientas más frecuentes de la inteligencia artificial. Y quiero que las usen, pero las usen bien. Entonces, vaya pensando una o dos personas que digan, doctor, yo me hago cargo de la página. Los fundadores de la página y las primeras personas que seamos los seis. Que tengamos el crédito ahí. De los fundadores de esa página y que sea una página que nazca y nunca muera. Y todo lo que hagamos en la línea semestre a semestre esté ahí. Y que las. Todas las grabaciones que tengamos acá las vamos colgando ahí. Cierto que pueden tener enlace a un canal de YouTube. Perfecto. Pero que estén ahí en la página web. Que los links de los principales herramientas en diabetes mellitos que yo se los voy a compartir. Las vamos poniendo ahí. Administradores de página podemos ser los seis o pueden ser dos o tres personas para que podamos estar subiendo recursos y eso. Entonces, ahí les dejo como para que en el grupo nos compartamos y ustedes dos personas o una persona diga, doctor, yo me encargo de la página. Y todos vamos a nutrir la página. O sea, todo lo que hagamos en la línea. Este es un primer. Este puede ser un primer producto que les podemos mostrar a los demás y les podemos mostrar al mundo y les podemos mostrar a la sociedad que la página ya tiene una línea, una página web. O sea, pero que a partir de ahí pueden salir muchas cosas. O sea, de la línea pueden salir. Ustedes se animan y dicen, doctor, hagamos un estudiecito o un estudio de investigación. Entonces, bienvenido, bienvenido. Si quieren que yo los acompañe, los asesore, los apoye. Aquí estamos para eso. Entonces, otro producto podría ser eso. El día de mañana diga, doctor, qué rico sacar un libro, pero un libro diferente. Un libro que no se parezca a los demás. Bienvenido. La dejo abierta. Bueno, muy bien. Yo no quiero que esto sea un espacio de rigideces absolutas, sea un espacio muy variado. Vamos a hacer presencialidad y de pronto, eventualmente, podamos decirnos, ponemos de acuerdo. La próxima la hacemos acá mismo. Aquí nos vemos los cinco y vamos a hacerla acá, pero entre ocho días nos vemos allá en la facultad. Miramos en qué espacio podemos estar. ¿Qué vamos a hacer en la hora y media promedio que vamos a encontrarnos? Miren la propuesta, muchachos. Entonces, uno. Siempre habrá una presentación de tema. Siempre habrá una presentación de tema. A cargo de uno de todos nosotros, de uno de los seis. O sea, yo me incluyo ahí. Es decir, que cada sexta semana. Va a estar encargado de un tema de núcleo central. Los primeros, los primeros dos clases promedio, más o menos, vamos a hablar de homeostasis glicélica. Vamos a hablar de fisiología. ¿Listo? Las primeras clases va a ser de fisiología. Y otras dos clases va a ser de etiopatogenia de la diabetes. ¿Listo? Entonces, digamos que uno de ustedes se va a armar una presentación. Yo lo voy a apoyar. Yo les voy a entregar herramientas. Yo les puedo acompañar. Decirle, mire, lo podemos sacar de acá. Como les digo, si quieren usar inteligencia artificial, úsenla. Pero siempre nos van a tener que contar cómo lo hicieron. Si usaron ChatGPT, si lo usaron 3.5, si lo usaron 4.0, si usaron ChatGPT Plus, si lo usaron Comprom, si usaron Perplegity, si usaron VAR, si usaron, ¿qué más? Las más frecuentes de la inteligencia artificial. Yo estoy usando por ahí cinco, pero pueden usar muchas. Usted no se imagina las herramientas que se tienen para hacer cosas buenas. Pero quiero que se hagan cosas buenas con inteligencia. No que hagamos, como dice, no hagamos trampa con la inteligencia artificial. La usemos al servicio del bien, de construir bien las cosas. Esos son los mensajes que quiero vender con ese tema de la inteligencia artificial. En el grupo les voy a compartir incluso un link donde están las principales herramientas, un link que la universidad nos acaba de compartir de inteligencia. Por ejemplo, cómo construir imágenes a partir de descripción de textos. Cómo hacer un resumen de un PDF utilizando inteligencia artificial. Cómo hacer un cuestionario, cómo construir cuestionarios. Bueno, eso está en construcción, eso está en aprendizaje. Yo no soy el que más sabe eso. Yo soy un médico que simplemente le tengo la mente abierta a todo. Y conmigo no tienen, como dicen, prohibición para nada. Entonces, ojo pues, del tiempo que nos vamos a reunir cada ocho días, media hora es magistral. Media hora magistral. Es decir, uno de nosotros, yo ahora voy a tratar media horita máximo de darles un poquito, un brochazo de lo que es la diabetes. Ese es el primer, o sea, el primero encargado de eso soy yo. Pero dentro de ocho días nos vamos a poner de acuerdo los cinco. Y entonces Manuela dice, doctor, yo arranco con la parte de fisiología de lo que vamos a hablar, homeostasis glicémica. Después Dariana va a decir, yo sigo. Todo va a ser voluntario. Aquí no vamos a obligar a nada, pero eso sí cada uno, cada ocho días. Entonces, una parte del encuentro va a ser con revisión de tema. Uno. Es decir, vamos a estar todo el semestre nutriéndonos en todos los aspectos relacionados con la diabetes, partiendo desde la fisiología y luego la etiopatogenia y luego ya todos los aspectos de la diabetes. Primera parte. Otra parte, otro núcleo que puede ser otra media hora. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Yo quiero que uno de ustedes, uno de ustedes se encargue de que cada ocho días nos va a traer un caso clínico muy resumido, pero como van a ser como lo vamos a llamar ese núcleo club de revistas. Esa club de revistas van a ser tres estudiantes nos traen revisión de la literatura, un artículo publicado en revista indexada. Nosotros ya en la universidad tenemos el eso va a ser en la biblioteca de la universidad. Vamos a aprovechar el el British Medical Journal, el cómo se llama? La que nos reemplaza a. Se me se me se me se me voló en este momento. Ves 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 prácticas listo van a aprovechar ya lo están usando no muchachos lo están usando listo lo van a usar. O sea que de ahí van a sacar publicaciones. Ojo, tres estudiantes traen un artículo cada uno de revisión relacionado con la diabetes. Tres artículos que van a ser resumidos y presentados en cinco minutos cada uno. Cinco minutos. Cómo se presenta un club de revistas? Yo se los pongo en el grupo. Uno lo que hace es nombre del artículo, autor del artículo, revista publicada. Qué se pretendió en el artículo y cuáles fueron los resultados. Cinco minutos. O sea, tres estudiantes presentan club de revistas siempre. Esos tres estudiantes. Entonces escojamos cuáles de ustedes tres dicen yo cada ocho días presento club de revistas porque dos estudiantes van a hacer lo siguiente. Ojo. Uno se va a traer siempre en ese club de revistas. Un reporte de caso, es decir, un caso que resuma un caso clínico de un paciente porque eso me permite a mí, con todo mi conocimiento, aportarles en el momento que ustedes presenten el reporte. Yo les nutro, yo les nutro lo que el caso clínico está mostrando. Entonces, un estudiante cada ocho días va a estar dedicado a traer simplemente un resumen presentado en cinco minuticos sobre caso clínico. Pero todo de la literatura y todo común. Y un estudiante, estamos el quinto estudiante. Un estudiante se va a encargar siempre de qué hay de nuevo en diabetes. Claro, vuelve y busca en la literatura y todo lo que esté saliendo como noticia en diabetes, yo les puedo, vea, muchas cosas se las nutro yo, muchas cosas les digo yo, el que va a presentar eso, toma el artículo. O sea, ustedes lo buscan o yo los nutro. No hay problema, yo, a mí todo el tiempo me llega información, entonces yo se las comparto. Digo, mire, el que va a presentar qué hay de nuevo en diabetes, salió un nuevo, están hablando de trasplante en diabetes. Se están hablando de análogos incretínicos nuevos, se está hablando, o sea, qué hay de nuevo en diabetes. ¿Listo? Ahí estamos. Ojo pues, repasemos, repasemos. Cada ocho días vamos a tener un segmento de no más de media hora, revisión de tema. ¿Listo? Uno de ustedes, comenzando por mí, sí, cada sexta semana, uno de ustedes presenta, cada sexta semana, cada mes largo, presenta el tema que estamos escogiendo para cada ocho días. Listo, ahí hicimos la revisión de temas. Y en el otro segmento, que puede ser media hora, un poquito más, vamos a revisar un segmento grande que se llama Club de Revistas. ¿Listo? Y en el Club de Revista, entonces vamos a tener tres estudiantes presentando tres artículos de revisión, resumidos, casi cinco minutos cada uno. Siempre presentando tres artículos buscados en las bases de datos que nosotros tenemos. O nutridos por mí, yo se los mando y ya, usted lo presenta. Y va a ser resumido. Nombre del artículo, autores, revista, año de publicación, resumen. Bien, listo. Un cuarto estudiante va a revisar siempre, siempre, siempre una publicación de un caso clínico. Puede ser reportes de caso, reportes de caso. Y un quinto estudiante que hay de nuevo en diabetes. Entonces, empecemos. Tres estudiantes. ¿Cuáles tres se van a encargar siempre de poner un artículo para revisión? Bueno, si quiere, pónganse de acuerdo ustedes y digan a otros tres. Tres estudiantes. ¿Quién dijo yo? ¿Manuela? Sí. ¿Manuela la una? ¿Quién es la segunda? Yo. Laces. Listo. ¿La segunda es quién? Yo. Mayerle. Mayerle. Listo. ¿Y la tercera? Dariana. Dariana. Listo. Manuela, Dariana y Mayerle van a ser las encargadas cada ocho días de presentar un club de revistas de una publicación, una revista indexada, lo más reciente posible. Listo. Muy bien. ¿Jacobo se va a encargar de qué? Actualización. María José. Entonces, María José va a ser ¿qué hay de nuevo en diabetes? ¿Estamos de acuerdo? María José, ¿qué hay de nuevo en diabetes? Y Jacobo nos trae siempre un caso clínico. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos, mire, un primer gran segmento, revisión de temas. Un segundo gran segmento, tres estudiantes que son Dariana, Mayerle y Manuela, nos presentan el club de revistas con una publicación de un artículo en la literatura, un resumen del artículo. María José, ¿qué hay de nuevo en diabetes? O sea, buscamos en la literatura y en cinco minutos nos presenta que hay de nuevo en diabetes. Ha publicado en una revista indexada también. Y Jacobo nos trae un caso clínico resumen también. Yo creo que ahí estamos, yo creo que con una hora larga. Y dejamos un espacio, si quieren muchachos, de preguntas y respuestas de interacción. Yo miro de pronto y me armo un cuestionario que lo compartimos y lo tratamos de ir resolviendo entre todos. ¿Les parece? ¿Listo? Perfecto. Todos estamos sintonizados. María José, Jacobo, Dariana, Mayerle, Manuela. ¿Estamos sintonizados todos o no? ¿Listo? Ojo, ojo. Si tienen propuestas, díganlas, compartanlas. Que son bienvenidas las propuestas. Si dicen, doctor, nos gustaría. Por eso voy a dejar un segmento por 30, 40 minutos de que, entre comillas, sea libre. Lo voy a dejar de interacción, de preguntas y respuestas. Si yo puedo traer un cuestionario, saco un cuestionario y la literatura y lo vamos a resolver. Se los mando antes y lo vamos a resolver entre todos para que haya mucha interacción. Muy bien. Quedamos claros. El gran producto por ahora, proyectado, ¿va a ser qué? ¿Va a ser cuál? El primer gran producto de esta línea, ¿cuál va a ser? La revisión de temas. No. No, la página web. ¿Sí o no? Sí. Listo. Se los dejo ahí para que lo piensen. ¿Quién de ustedes es vicedoctor? Yo la creo. Yo los vinculo a todos para que todos seamos autores. Ponemos, diseñamos la página. Yo, si quiere, denme tiempo, yo busco la, la, cuál es la herramienta de inteligencia artificial para que el que os diga o las dos personas que digan, doctor, yo la creo, yo la diseño y entre todos la nutrimos. Listo. Y entre todos la vamos nutriendo. Por ejemplo, esto que estamos haciendo acá, lo subimos allá. Es el primer gran encuentro. Listo. Entonces, María José ya se está ofreciendo. Dice que tiene alguien que nos puede ayudar. Entonces, María José nos puede ayudar para diseñar gratis la página web que se llama Línea Profundización Liproduct. Liproduct. Listo. La primera gran. Listo, María José, muchas gracias. Y nosotros vamos a ser los creadores. O sea, ustedes cinco van a aparecer en el gran cartel, digamos, de los creadores iniciales y fundadores de la línea Profundización en Diabetes. Primer gran producto, la página web, pero dejamos abierto que pueden salir muchas cosas. Y están bienvenidas las propuestas que quieran traer. Bienvenidas. O sea, interactuamos en el grupo. Yo espero recuperar ese WhatsApp mío, pero por ahí, por ahora, lo vamos haciendo por la otra línea que tengo. Yo permanentemente les estoy contando para que ustedes, porque yo sé que ustedes tienen las otras preocupaciones. O sea, la mayor preocupación de ustedes es el núcleo grande, el gran bloque, lo que llamamos el bloque de procesos, procesos de respiración, circulación. Listo. Ese es el gran, la gran preocupación de ustedes es eso. No, proceso no, intervención. Esa es la gran preocupación. Pero por eso les digo, yo quiero que con esto, digamos, que hagan un esfuerzo, no sea un esfuerzo mayúsculo, que el esfuerzo de presentarnos lo repartamos. Leer un artículo no le tarda a uno más de media hora. Buscarlo. Ya tenemos una muy buena base de datos en la universidad. La biblioteca web nuestra es muy buena. Ahora quedó muy buena. Y yo creo que ahí no vamos a tener un problema de ir a buscar. No, no vamos a tener. Ahora vamos a aprovechar las herramientas de inteligencia artificial que también nos ayudan a buscar artículos. También nos ayudan para eso. Yo quiero que cada que usen eso lo compartamos acá. Yo quiero que cada que usen eso lo compartamos acá. Y como les digo, o sea, que eso sea muy positivo. Muchachos, estamos claros todos o no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación o algún aporte que quieran hacer? Profesor, yo quisiera que hiciéramos esto. Yo quisiera, yo he visto en otra línea que se hacen esto. Ahora, otra cosa de pronto. En algún momento miremos tiempos y de pronto lo que pasa es que ahora ir al hospital está muy complicado. Ustedes han visto. Pero como ustedes están yendo a semiología, de pronto aprovechamos en algún momento y decimos, doctor, qué bueno ver un paciente o ver tres pacientes. Pero eso lo hacemos cuando estemos avanzaditos. Y ustedes digan, camina, evaluamos un paciente diabético allá en el hospital. Y lo evaluamos del interrogatorio, el examen físico y el análisis diagnóstico. ¿Les parece? Esa es otra cosa que puede nutrir esto. Y lo aprovechamos que tenemos semiología. Entonces, miramos cómo lo camuflamos ahí. Listo, María José. Me parece muy bien. Listo. Pero, muchachos, con esto inauguramos la línea de profundización que espero nazca y nunca más vuelva a morir. O sea, como les digo, o sea, por lo menos mientras yo esté acá en la facultad, para el tiempo de jubilación me faltan dos años. Y bueno, yo quiero, pues creo que no, aspiro no irme de la academia, sino hasta que esté muy viejito ya. ¿Listo? Bueno, ¿quedamos claros? Entonces, vamos a compartirles en 20 o 30 minuticos unos aspectos fundamentales relacionados con la diabetes, como un brochazo de inicio. ¿Listo? Como un brochazo de inicio. Voy a cerrar esta presentación acá, después se las comparto para que la subamos a la página y a grabar la reunión, a pausar, detener. Doctor. Listo.